Amigos, bienvenidos a mi canal, si es nuevo por acá me presento, mi nombre es Gaby Arria y hoy vamos a estar haciendo este peinado que ven acá, súper sencillo, súper rápido incluye extensiones para que se vea ese cabello súper largo y bueno, ya ustedes saben que yo soy una fan de las extensiones yo les voy a enseñar cómo hacer esto, que lo pueden hacer en 3 minutos están listas para irse al party, irse al party, 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 party Oh my God, ok, no, pongámonos serios sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video Oh, ya va, antes de empezar, quiero recordarte de suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho dale dos veces al botoncito rojo que dice suscribir en la partecita abajo y sígueme en mis redes sociales, por acá arriba debe aparecer HeyGaby Arria en Instagram y en Twitter también estoy un poco más activa en Twitter, pero no tanto pero si quieres, les voy a seguir en Instagram Ok, sin nada más que decir, vamos a comenzar con este tutorial Ok, así se vería el peinado sin extensiones que no está mal, pero las extensiones, como pueden ver les da un toque más extravagante, más bonito, más diferente por solamente el hecho de tener más cabello en esa cola y eso lo vamos a hacer muy sencillo Ok, empecemos En realidad este peinado es súper sencillo de hacer así que no se estén mortificando porque van a estar demasiado tiempo haciendo esto ¿Ok? Y es muy muy fácil Primero que todo voy a agarrar la parte de mi pollina que está un poco larga y me la voy a colocar hacia atrás para que me quede como una bombita o no sé, como un... como... sí se vea diferente, pues no tener la pollina hacia abajo sino que me la llevo hacia atrás y me la agarro con unos ganchitos estos negros le doy para acá le doy para acá Segundo es colocar las extensiones Yo voy a colocar dos cortinas de extensiones estas son de tres clips cada una ¿Verdad? Tres clips Y estas son de 24 pulgadas o sea, son bastante largas y no las tengo que colocar en ningún orden en específico ni nada solamente les voy a mostrar no tiene que ser perfecto solamente vean que quede una cantidad de pelo suficiente arriba de las extensiones para taparla ¿Ok? Y que no se note Ok, una vez que coloquemos las extensiones no se ve todo en esta pantalla porque este espacio es muy pequeño pero aquí las tengo todas y este tipo de trenza es súper sencilla nada más vamos a cortar nuestro cabello en dos partes y simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a pasar un pedazo de cabello para este lado y luego un pedazo de esta parte del cabello para este lado y eso es todo lo que vamos a hacer con todo nuestro cabello para este lado y luego una parte de este cabello para este lado así es todo moviendo, o sea, un pedacito de cabello y lo vamos separando ¿Ven? y ahí se va construyendo la trenza un pedacito de cabello para este lado y otro pedacito de cabello para este lado y así hasta que tengamos toda la trenza ya lista creo que esta se llama trenza de pescado o algo así no sé por qué pero creo que ese es el nombre que tiene y ya cuando a mí me gusta dejarle bastante este pelo sin sin trenzar porque no sé me gusta cómo se ve voy a darle esta cantidad de cabello y miren cómo se va a ver ¿ven? se ve así y lo que voy a hacer es que voy a agarrar una liguita negra o sea, esto se me va a echar demasiado y vamos a amarrar la colita o sea, si quieren le pueden hacer rulitos a esto también pero miren cómo queda demasiado espectacular me encanta para el verano está muy linda y muy sencilla de hacer si quieren la pueden abrir un poquito más para que se vea más como abierta bonita es súper sencillo en realidad eso es todo lo que yo le hago también se pueden colocar si son como damas de honor o van a usarlo para una fiesta se pueden colocar pequeñas como perlitas acá como piedritas y le da un toque espectacular de verdad que esta trencita la van a estar viendo mucho en mis redes sociales porque sacan demasiado de apuros y se ven muy muy linda pero miren miren qué bonita queda yay súper fácil de hacer menos de tres minutos y aquí atrás no se ve nada absolutamente de las extensiones que me coloqué este es nuestro cabello por el día de hoy espero que les haya gustado mucho mucho este video si te gustó por favor dale like al video o comenta así yo puedo saber si te gustan videos como este y seguir haciéndolos en el futuro o cambiarlos y bueno si no lo me siguen en mis redes sociales la puedes conseguir por acá arriba hey Gaviaria y no se te olvide suscribirte a mi canal darle dos veces al botoncito de ahí abajo para que te lleguen las notificaciones todos los lunes a las 7 de la noche cuando subo un video y sin nada más que decir nos vemos en la próxima bye